Un poco de sexo para dormir, bienvenidos. Tengo notición, notición loco, compañeros. Bienvenido a tu centro. ¿Qué es lo que más disfrutan los hombres? Ir al urológico. Nadie más, nadie más. Ir al proctólogo, alguien más, ¿no? Lo que más disfrutan los hombres son las muñecas de látex, como lo oyen. A mí me gustan todas las muñecas, no nada más las de látex. Tex. Tex. Todas, todas en general. Voy a continuar. Y más si estas muñecas de látex tienen un nombre adentro. ¿Perdón? Sí, un nombre adentro. O sea, las muñecas de látex de repente tienen un nombre adentro. Bueno, con agua y jabón se lava lo que hizo otro. No, no, pero es que este es un señor que vive en Alemania y le gusta vestirse de muñeca de látex. Ahora, es una muñeca de látex. Oye, qué buena técnica para cerrar la vestida. Es una muñeca de látex con rebaba. Perdón. No me digas eso. Pues sí, es una muñeca. ¿Por qué no se enseñas cosas tan horribles? Voy a tener pesadillas en la noche. O sea, una muñeca, pero por dentro es un nombre. Sí, así como Lorena Herrera. Sí, es cierto. ¿Sabes qué? Ahorita que la vi, me siento raro porque me perturba, pero me estimula. Igual que Lorena Herrera. O sea, está bien. Sí, sí, sí. Es puro plástico y se ve súper tronco. ¡Lorena Herrera! ¡Ahí está! O sea, por favor, ahí está. No se ve nada natural. ¿Cómo se llama? Eh, Ninel Conde. No, no, no se llama Ninel Conde. No, ya, se llama Tessa. ¿Controso? ¿Tessa Controso? No. ¿Qué pasó? ¿Cómo es su apellida? Creo que su apellido es Mbuto, es Tessa Mbuto. ¿Es africana o qué? Es Alemania de África. Ah, ok. No, ya, es Mbuto el que lo lea. No, no. Una muñeca rellena de hombros es como encontrar un topper de helado en el refrigerador y que adentro traiga frijoles. ¿No? O sea, no es igual. Como clásico, ¿no? Que ves la lata de galletas así finísimas, las abres y está lleno de hilos y de agujas de la abuela. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.